Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a music, déjanos a music No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enséñate a perder como otros pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos es respetada Que le hace que todos te jubilen mal No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos dé licencia Restado tenemos el corazón No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que no olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te vuelvan a engañar No olvides que te guste el binding